Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. ¿Qué es lo que se informa sobre esta captura? Se le dio por medio de lo que es seguimiento de lo que es la captura de dos individuos denominados en la banda Los Chiles. Esta banda tiene prácticamente suprimida lo que es las aldeas de todo lo que es el municipio de Santa Rita. ¿Dónde le dan captura? Se le dan captura en lo que son las montañas de la aldea, en el aguaje. ¿Ellos son acusados de homicidio? A estos individuos prácticamente se les supone responsable por lo menos ocho asesinatos. ¿Se les ha decomisado armas de juego? En el momento de la captura se les decomisaron dos escopetas calibre .38, un revólver calibre .38 y ocho cartuchos de 12, seis cartuchos de 38 milímetros y tres celulares. Muchas gracias al encargado de llevar a cabo este operativo en el sector del aguaje. ¿Ustedes aceptan haber participado en estos dos asesinatos? Sí, sí lo aceptan. ¿Por qué lo hicieron? Por venganza. ¿Venganza? ¿Qué es lo que ha estado pasando ahí? Fue una banda que lo empezó a joder ahí en la familia. ¿En las muertes de ayer ustedes lo hicieron? Sí, ahí no. ¿Con estas armas que les han decomisado? Sí, con esas. ¿Cuántos han matado, me decían? ¿Ustedes en ese lugar? Ocho. Ocho. ¿Pero es un pleito entre bandas? Sí, es pleito entre bandas. Sí, ¿son primos o son? No, trono. Sí. ¿Los dos estuvieron en ese lugar? Sí. Ok, y esto es lo que dice esta persona que ha sido capturada en el sector del aguaje, en el municipio de Santa Rita, Santa Bárbara. Los dos admiten haber participado en esta masacre y dicen que ya llevan más de ocho personas muertas en una vendetta entre familias. Desde Santa Bárbara, compañeros, regresemos a los estudios de la tarde de HRN.